días. Ser Madrid Oeste, cadena ser. Hoy por hoy Madrid Oeste, Belén Campos. Saludos, vamos a conocer cómo está a estas horas el tiempo y también el tráfico. Hoy abrimos página de servicios. Y conocemos en primer lugar cómo está el tiempo con nuestro meteorólogo Jordi Carbó. Buenos días. Buenos días. A partir de hoy veremos el sol durante muchas más horas. No desaparecerán las nubes. De hecho, esta tarde incluso es probable algún chubasco, pero muy aislados y poco persistentes. Y las temperaturas empezarán a subir. El ambiente ahora mismo se nota un poco fresco. Nos acercamos a los 15 grados. Durante la tarde, calor moderado con máximas alrededor de los 25. Los próximos días, durante las noches, será fresco. Durante las tardes, un poco más de calor que hoy. Gracias. También conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región. DGT, Patricia Riega. Buenos días. Buenos días. A esta hora van a encontrar densidad circulatoria en la entrada a la capital por la A5, a la altura de Arroyomolinos y también en la zona de Alcorcón. Además, especialmente complicada a esta hora la M40, a la altura de Carabanchel Alto, en sentido a 4 y Barrio de la Fortuna, en sentido a 5. Y mucha precaución, porque a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M50, en la zona norte, en el entorno de Las Rosas, en sentido a 5. Gracias. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com. 22 minutos pasan de las 8 de la mañana. Un adolescente de 14 años ha resultado herida muy grave al ser atropellada por un turismo esta noche en Serranillos del Valle. Según emergencias 112, el accidente se produjo alrededor de las 10 de la noche en la carretera M415 junto al Polideportivo Municipal de Serranillos y en una zona con poca iluminación. El equipo de sanitarios del Suma 112, tras ser alertado, encontró a la joven inconsciente con un golpe en la cabeza y tras estabilizarla fue trasladada al hospital 12 de octubre con pronóstico muy grave. Más asuntos. También les contamos que la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla La Nueva ha sobreseído el expediente sancionador abierto a dos policías locales que se vacunaron durante su jornada de trabajo contra la orden de un superior que les pidió cambiar la cita. En una minuta a la que ha tenido acceso la agencia EFE, la Concejalía decide sobre ser la causa con el archivo de las actuaciones practicadas por no haber quedado suficientemente probada la existencia de responsabilidad imputables a estos funcionarios. Estos dos policías fueron citados el 21 de febrero por la Consejería para que fueran a vacunarse los días 25 y 26 de este mes en el Estadio Wanda Metropolitano con la primera dosis de AstraZeneca. El día 22, lunes, los agentes se lo comunicaron al oficial jefe, ya que tendrían que ausentarse unas horas del servicio y este les pidió modificar la cita porque necesitaba efectivos para una campaña local y una visita de un alto cargo del Gobierno regional. Casi un mes después, en marzo, los policías fueron informados de la apertura del expediente en ambos casos por una falta leve, por lo que se quedaría en un mero apercibimiento según el documento al que tuvo acceso EFE. El expediente disciplinario encuado por la primera teniente de alcalde, Carmen Chueca, detallaba que los policías incumplían la orden recibida por su superior jerárquico para modificar su cita para la vacunación. Más cosas. El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que invertirá 1,2 millones de euros en hacer habitable el centro de servicios sociales de la calle Vía Láctea, que no ha podido funcionar de forma correcta por una serie de deficiencias graves desde que el Partido Popular recepcionó la obra en 2012. El Edificio de Servicios Sociales en Vía Láctea no cumple con los requisitos de habitabilidad exigidos. El Partido Popular, encabezado por el exalcalde imputado y procesado, Daniel Ortiz, recepcionó en 2012 las obras con deficiencias en el sistema de climatización y ventilación, algo que pone en riesgo la salud y el bienestar de los trabajadores y de las personas atendidas en este edificio clave para ayudar a las vecinas y vecinos en situación más vulnerable. Para solventar los problemas hemos destinado 1,2 millones de euros. Las obras implicarán, entre otras cosas, la sustitución del sistema de ventilación y de las ventanas para garantizar una correcta climatización de todos los espacios. 25 minutos pasan de las 8 de la mañana. También les contamos que hay visitas guiadas por la ciudad en Móstoles, nuevas exposiciones y la actuación de Muffin Ban. Algunas de las propuestas de la agenda cultural de la semana. Las exposiciones Mujeres en el Mundo, Madres e Hijas, Sindicat, el inicio de las inscripciones para los cursos y los talleres de Móstoles Cultural, así como el inicio de la venta de para la segunda temporada de escena, son los principales ejes de la programación de esta semana. Alex Martín es el concejal de Cultura. Vuelven los talleres presenciales, vuelve la programación de escena y vuelven también las exposiciones en nuestros centros culturales. Solo desear que semana a semana estén atentos nuestros vecinos y vecinas para poder disfrutar, conocer y vivir la cultura en nuestra ciudad. Una cultura para ser vivida en este Móstoles como Nuevo. El viernes a las 8 de la tarde en la Plaza de los Pájaros iniciará la programación de la segunda temporada de 2021 de Escena Móstoles de Muffin Ban. Es la primera banda del Panorama Nacional dedicada en exclusiva al Mass Up Instrumental. Las mejores canciones de los 70, 80 y 90 mezcladas con pop rock y jazz funk y de vez en cuando temas propios, sintonías televisivas y temas de culto alternativo. El sábado 18 de septiembre se realizará un nuevo itinerario cultural guiado y gratuito al casco antiguo de la ciudad a las 7, como en el caso de las anteriores visitas, las inscripciones se harán en el Museo de la Ciudad. Y la alcaldesa de Alcorco, Natalia Andrés, ha señalado que los planes de seguridad de las fiestas patronales celebradas la semana pasada han funcionado correctamente y que las incidencias que ha habido han sido menores a las de cualquier año anterior. Así ha reaccionado la regidora socialista después de que el PP solicitara hace unos días explicaciones sobre los graves sucesos violentos acontecidos durante las pasadas fiestas, especialmente durante la madrugada del domingo, donde agentes de Policía Nacional tuvieron que cargar. Las fiestas se han desarrollado con gran normalidad, de una forma favorable, ha insistido la alcaldesa, quien ha lamentado que algunos grupos de la oposición utilicen políticamente de forma irresponsable algunas incidencias puntuales que se han producido en las fiestas, aunque menores que en los últimos 8 o 10 años. Andrés ha reconocido que se han producido botellones en Alcorcón, al igual que se han producido en todas las ciudades de esta magnitud en España. Ha querido agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad su actuación, que ha sido proporcional a la situación que se estaba produciendo también en la ciudad. Por cierto, que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcorcón, Diana Fuertes, ha solicitado una interpelación al concejal de Seguridad, Daniel Rubio, para valorar la gestión que se ha llevado a cabo durante las fiestas patronales. Diana Fuertes. Este año sí que es verdad que hemos visto en redes sociales los diferentes vídeos en los que no se ha aclarado si es que ha habido disparos, no ha habido disparos, sobre algunas reyertas en el municipio. Lo que produce al final en la población es una sensación de inseguridad que en poco o nada beneficia a los vecinos de nuestro municipio. Por eso creemos desde Ciudadanos que el concejal responsable debe dar explicaciones, por eso hemos solicitado esa interpelación, para que explique cómo ha funcionado ese dispositivo, cuál era el dispositivo propio, cómo se han sucedido las cosas y, en definitiva, cómo ha funcionado esa gestión de la seguridad en las fiestas. La portavoz ha señalado que una buena gestión de la seguridad es indispensable, ya que son fechas en las que se produce mayor aglomeración de personas en los distintos eventos y, en ocasiones, asociado también a un mayor consumo de alcohol, se pueden producir altercados. Más cosas ya de deportes. Dani Jiménez, portero del Alcorcón, reconoció que la victoria de la pasada jornada frente al mirandés, la primera tras cuatro derrotas seguidas, supuso un camino de inercia que necesitaba el equipo para el siguiente compromiso frente al Almería, asegurado que la clave será no conceder atrás para tener opciones. El Alcorcón sumó sus tres primeros puntos de la temporada a la última jornada en Anduba frente al mirandés. Sigue en descenso, solo un puesto por encima del colista el Leganés. Esta jornada reciben en Santo Domingo al Almería aspirante al ascenso y actualmente cuarto de la tabla con un balance de tres victorias y dos derrotas. Hoy nos quedamos con la música de Camilo Sesto porque hoy cumpliría años. Nació un 16 de septiembre de 1946. Nosotros volvemos con más información local a partir de las 12 y 20 en Hoy por Hoy Madrid Oeste con Ana Iriarte. Gracias, como siempre, por haber estado una mañana más con nosotros. Adiós.